Estamos, hay que coordinar temprano para hacerle un reimpulso poderoso a cada una de las áreas de trabajo, al movimiento Somos Venezuela, a toda la política social, al ecosocialismo de Venezuela, al Ministerio de Agricultura Urbana, al plan de parto humanizado y toda la política hacia la mujer, al desarrollo de riquezas a través del Ministerio de Minas, Venezuela necesita la riqueza, avanzar aún más hacia el Ministerio de Obras Públicas, darle un impulso hacia el comercio exterior y el turismo, he unido comercio exterior y turismo de uno solo, para darle el impulso a la inversión, a todo lo que tiene que ver con el sector universitario, seguir fortaleciendo los movimientos sociales del sector universitario, las políticas inclusivas, avanzar, avanzar en una nueva etapa. Yo le he pedido a la Vicepresidenta Ejecutiva que le demos mucho impulso a una nueva etapa de renovación.